Ahora partí de la... ¿Estás en el 3? Vale. Soy curante. Vale. ¿Es 60? Vale. ¿Sí? Ok. 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 Oh, we've got a set, got a set. Ok. Lardo, un segundo. Ok. Muy bien. Venga, eso te llevará. Buena partida. Buena partida. 140. Ok. Ok. 42. ¿Cuánto? 42. 42. ¡Van! ¡Vin de gau y triplo! ¡Ok! ¡Tanto 6! ¡Ok! ¡Voy tan tabú! ¡Ok! ¡Voy tan tabú! ¡Voy tan tabú! ¡Voy tan tabú! ¡Ok! ¡Voy tan tabú! ¡Voy tan tabú! ¡Va! 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 ¡Va a parir! ¡Voy tan tabú! 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 ¡Va a parir! ¡Voy tan tabú! Era esta partida que no sé qué le ha pasado ahora. Has de posar... 46 has de posar. Carlos. Aquí? Sí. 46. El tercer. Sí, sí. Vale, surto Josep. Venga, rápida. A partir. Ok. Sí. Ok. 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 ¿Usted también? Para la partida. 24. Ok. Ok. ¿Voy tanto? Ok. 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 Ya duraba más, se te ha quedado pungelado. Pues enxufo y enxufo. ¡Gracias por ver el video! 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 A ver, estás otra vez congelado, ¿no? Estás congelado y no veo ningún árbol clavado. 141, ¿qué es? 3, si puedo, 1, 2, 1. 3, si puedo, 1, 2, 1. Sí, 3, 2, 1, 2, 41. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok. 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 la madre que va a aparecer 23 ok 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 és increïble un puto ferro una sanga si està congelada la teva no ara sí vabbè avrà quanti risuri guardo ok vale ok movemos buena no 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 no